Bueno, pues nada, de acá vamos a ver teclas de método abreviado, cómo manejarnos con el teclado, para ir más rápido en gol, que siempre nos va a venir muy bien, estaba la tecla control, inicio, para ir al principio del documento, control, pin, final del documento, inicio, y fin, inicio y fin de la línea, y al mismo tiempo, todo lo que queramos hacer a nivel de movimiento, si lo queremos hacer para seleccionar algo, simplemente es pulsar la tecla man, entonces pulsamos mayos, acá es por ejemplo control, inicio, seleccionamos desde donde estamos, hasta el final, o hasta el inicio, en este caso inicio, del documento, un ejemplo concreto, un texto grande, aquí escrito, tenemos texto aleatorio generado, que repito, lo podéis buscar en el libro, en la página web, para generar una serie de párrafos, que los párrafos tienen texto aleatorio ahí colocado, control, pin, veis, o al final, control, inicio, principio, con la tecla, control, pin, y mayos, aceptada, control, mayos, fin, seleccionas, hasta el final del documento, después, en el segundo párrafo, aquí, solo tengo aquí, control, mayos, fin, voy hasta el final del documento, pero desde donde yo estaba, en este caso al principio del segundo párrafo, si hago un clic, un solo clic, en la parte de la izquierda, que es el margen, selecciono una línea, entera, pero si hago doble clic, selecciono todo el plano, tenemos la opción también, control, e, de seleccionar todo el documento, hacemos control, e, veis, se ha seleccionado todo el documento, da igual donde tenga yo el cursor, cualquier parte, da igual, control, e, selecciono todo el documento, y luego también, si hacemos doble clic en una palabra, selecciono esa palabra, y si hacemos tres clics, selecciono el párrafo entero donde está, y luego para movernos, la verdad que utilizamos un poco también, pero bueno, existen dos teclas, también por encima de los cursores, al lado de los de BX y sin fin, vamos a ver más, el párrafo entero, el párrafo en el párrafo, en el párrafo, en el párrafo, o, si dejo la tecla menúscula, y esta letra, pues voy seleccionando de párrafo en el párrafo, que vamos a decir, no equivale a lo que es una página de un polio, si pulsamos en cualquier parte del documento control y tecla intro control y tecla intro es un salto de página un salto de página implica que esté introduciendo nuevas páginas desde donde yo estoy hasta el final de esa página no se podrá describir ya nada control, control y los datos de página realmente no se aprecian porque visualmente no dice nada para eso está esta tecla de aquí mira la tecla, el botoncito del botón P permite habilitar o deshabilitar también la visualización de los caracteres del botón P que es donde dice Word entonces aquí ya si tú lo haces activado así que te ve tanto espacio igual que los espacios en blanco por ejemplo ve que hay un poquito de deshabilitación en medio con un trance de esos objetos que tengas habilitado aquí no se van a inscribir y 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 a la derecha automáticamente aparece la pantalla de la ventana que tienes activa a la derecha mitad de escritorio y en la parte de izquierda te permite elegir cuales de las ventanas quieres elegir para visualizar ahí, entonces podría poner por ejemplo la otra ventana de Word y en la parte de la derecha divide el escritorio en dos esto ya se podría hacer antes de que tienes el documento así desde la barra de arriba a la barra de título yo pulso, arrastro y suelto justo en lo que es el borde de la ventana, aquí veis, es porque me choco llevo la ventana hasta el final y ya cuando se choca el solo se divide ahí entonces también nos apriamos, se ha quedado secado, se ha quedado súper rápido pero bueno, eso es eso bueno, empezando, luego hay otras muy útiles y que funciona mucho, control N control K, control T, control V, control V, control V, esto sería la negrita, activa, copiar, pegar, pegar y cortar, son muy útiles, bueno, es mejor aprenderlas porque son más rápidas, pero luego a la hora de usarlas no tiene nada, es una palabra y dice control N, ya está en la grita, control K, inscriba, control S si queréis, fallado, luego tenemos la opción de movernos más rápidamente con las teclas control y los pulsores, control solo hacia la izquierda, me muevo de palabra en palabra hacia la izquierda, y si además dejo la tecla ajustada, mayús, control, mayús, derecha, igual seleccionando desde el marzo a la derecha a cada una de las palabras. Bueno, vamos a continuar con la parte esta que nos expliqué ayer y empezamos con el tema de teclas de método abreviado, no necesariamente en Windows, no necesariamente en Windows, en las teclas de método abreviado, no necesariamente en Windows, en las teclas de método abreviado, en las teclas de las teclas, y vamos a seguir en línea viendo algunas más. Por ejemplo, tenemos una muy importante que es Windows D, que para ir más rápido el teclado, permite minimizar todas las ventanas abiertas. Vamos a ver Windows D, vamos a ver el escritorio, rápidamente, conseguimos ver el escritorio, con Windows D otra vez lo volvemos a restaurarlo, vamos a decir. ¿Qué es el escritorio? Me gusta, eh... en esa línea, para poder... seguro que le gusta, porque sí, puede salir antes de clase. Windows L... cierra... no cierra si se ha gustado, eh... bloquea el equipo. si no, bueno ahora mismo yo no lo veis pero mi pantalla tiene para loguearse nuevamente no sale en el select ahí pero tengo que volver a introducir la pantalla de Windows L ya os he oído por ahí también alguna que si yo solo les he visto la verdad que sería ALT F4 es para cerrar la ventana entonces en este caso me pregunta ¿desea cerrarlo? lo voy a cancelar porque si no me queda el trabajo pero ALT F4 es muy útil para cerrar los botajos activos luego a la hora de tomar apuntes es muy interesante la tecla imprimir pantalla tú directamente le das el teclado a imprimir pantalla y luego le das a CTRL V que es pegar se hace una captura de pantalla de todos los filtros de todo lo que se ve actualmente y con pegar los filtros delante de todos los filtros de todo esto es una captura de pantalla no hay una variante es decir es que imaginaros que solo queréis capturar esta ventana activa que es pequeña yo le doy a imprimir pantalla y captura todo parte de abajo también en el territorio todo si no lo quiero que está en concreto yo podría hacer ALT y imprimir pantalla y luego lo mismo con CTRL V para pegar como veis solo me ha capturado la pantalla abierta ALT y imprimir pantalla una última versión vamos a decir de la captura sería Windows y imprimir pantalla tecla Windows y imprimir pantalla veis que hace un efecto ahí de roca en sombra luego aquí un poquito de pantalla y seguimos en esa línea de realizar capturas de pantalla es una herramienta fundamental es la de recortes que vemos desde el primer inicio escribes recortes tú con la herramienta de rectángulo aquí puedes darle a nuevo un rectángulo que capture una zona del tipo de rectángulo lo cual si no compruebe negar el documento no tiene ningún problema con igual siempre captura y luego se pena con la herramienta de recortes hay algo interesante con la herramienta de recortes hay algo interesante lo que quiero hacer es que lo que quiero hacer aquí con botón derecho en esta barra de titulos quiero hacer una captura de esta zona con el que sigue en black puedo darle ahí por la pantalla para pegar y luego aquí recortar con la herramienta de recortes que tiene por aquí lo puedo hacer pero si lo quiero hacer directamente con la herramienta de recortes lo puedo hacer también ¿ves? ya entonces recortes tiene aquí un modo a aplazar claro cuando llegue el día nuevo directamente se apunta esta ventana y está lo que esté detrás y luego pero si le doy 3 segundos en ese tiempo me da tiempo a mí hacer lo que sea yo voy a poner eso 3 segundos ya me permite realizar el recorte 3 segundos y ahora ya voy a botón derecho y ahora ya y ahora ya acentare la opción de recorte el recorte aquí explicado esto intentando hacerlos esto si os aplatáis tenéis a nuevo pues lo que quieras y luego ya pues saltar básicamente lógicamente el calcular el chacé y luego ya